Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver como utilizar WISE, para que sirva WISE. Así que pues vamos por ello. Bien, WISE es una plataforma donde podemos enviar dinero desde cualquier parte del mundo, ya sea que lo podemos enviar en dólares, euros, etc. Y tú pues puedes transferirlo a tu cuenta bancaria. La verdad es una plataforma parecida a Paypal, sin embargo a mí me gusta mucho más WISE porque uno cobra menos que Paypal y aparte te toma un tipo de cambio más alto. Entonces, pues por eso prefiero mucho más WISE que Paypal. Bien, al abrir su cuenta de WISE están varias cosas de datos personales. Entonces, sin embargo para registrarse no es tan complicado. En este caso, pues yo ya estoy en la página principal de WISE, como pueden ver. Y bueno, yo ya lo tengo, pues ya tengo seleccionado el país y solamente falta pues el idioma. En este caso vamos a poner español. Ok, damos clic en español. Vamos a poner change. Bien, una vez ya esté en español, vamos a poder iniciar sesión o pueden registrarse. Si ustedes son nuevos, le van a dar clic en registrarse y pues van a poner su correo electrónico. Pueden hacerlo por Google, Facebook o Apple. Entonces, ustedes van a iniciar sesión. En caso de que ya tengan una cuenta, lo único es que vamos a irnos a iniciar sesión. En este caso yo voy a iniciar sesión con Google y voy a seleccionar la cuenta. Ok. Y bueno, y dice que pues tenemos que esperar la respuesta y ponerle si soy en nuestra aplicación. En caso de que pues no cuentes con la aplicación, vamos a darle clic en no he recibido solicitud de iniciar sesión. Y ya voy a poner recibir código por CMS. Ok. Entonces, él va a llegar. O sea, vamos a ponerlo. En este caso. Y le damos el listo. Bien. De esta forma pues vamos a poder iniciar sesión en WISE. En este caso yo ya estoy en mi cuenta. No tengo ninguna transacción. Aún me faltan poner datos. Bien. Ahora, vamos a irnos a nuestro perfil. Y vamos a irnos a Settings. Ok. En este caso pues ya tengo el email verificado. Ok. Notificaciones. Cuentes conectadas. Lenguaje. Cambio de password. Tenemos el paso de verificación. Logout of all services. Entonces, bueno. Aquí vamos a poder pues tener todas las herramientas que necesitamos pues para que nuestra cuenta esté segura. Etcétera. Bien. De este lado derecho vamos a tener otro menú donde dice Home. Que es donde estábamos anteriormente. Nos da pues la tasa de cambio. De hoy. Nos da las transacciones. En este caso, como les dije, no tengo ninguna. Y bueno. En cart. Vamos a ir a cart. Y bueno. Podemos poner. Podemos tener nuestra propia WISE card. Y podemos ordenarla por aquí. Entonces, bueno. Si ustedes gustan la tarjeta. Pues pueden ponerle orden a debit card. En Recipents. Vamos a poder agregar gente. Aquí va a ser a través de nombre. Pues va a ser también por etiqueta de WISE. Por correo electrónico o número telefónico. Yo les recomiendo que sea por correo electrónico. Para que sea muy específico agregar a esa persona. Y que la encuentres rápidamente. Entonces, ustedes la van a poder agregar. Y pues ya cuando agreguen a esa persona. Van a poder enviar y recibir dinero de ella. Entonces, es muy importante pues que agreguen sus recipientes de WISE. En Manage. Tenemos lo que es Account Details. Entonces, esto de Account Details o detalles de cuenta. Es para que nosotros podamos recibir o mandar dinero. Y se refiere a que pues agreguemos una cuenta de banco de nuestro país. Donde estemos. Donde queremos que pues WISE vaya a mandar pues todos esos depósitos. Entonces, es muy importante esta parte. Simplemente vamos a darle clic en Account Details. Y bueno. Aquí nos dice que cuál account tenemos. Entonces, tenemos Personal Account. O Business Account. ¿Ok? Bueno, esto es para personas. Para su propio dinero. O ahorros. Etcétera. Tenemos Business Account. Que pues es para Freelancers. Este. Los Traders. Business. Carities. Y todo eso. Vamos a irnos a Personal Account. Entonces, en este caso. Si se puede. Mi país. Vamos a poner nuestro nombre. Legal. Completo. Y igual el apellido. ¿Ok? Vamos a poner nuestra fecha de nacimiento. Mes. Y año. En este caso. Vamos a poner por ejemplo. La fecha de nacimiento. Vamos a ponerla. ¿Ok? Y número telefónico. Pues ya que lo tiene. Vamos a darle clic en Continuar. Vamos a agregar un Home Address. En este caso. Yo lo voy a inventar. Vamos a darle clic en Continuar. Y dice que elijamos una moneda para pues los detalles de cuenta. Entonces vamos a seleccionar. Por ejemplo. Que moneda se maneja. O que moneda preferimos. En este caso. No está el peso. Pero pues. Si te pagan en dólares. O vas a recibir dinero en dólares. Pues es mejor que pongas en dólares. Entonces vamos a ponerla en Confirm. Van a mandar a Home. Y aquí ya tenemos registrado nuestro nombre. Entonces. Para pues empezar a recibir. Van a irse a Manage. Van a mandar a Payment Request. Request Payment. O Paid. ¿Ok? Vamos a traerse a Manage. Y vamos a Donations. Y bueno. Aquí vamos a poder donar. Pues para personas. ¿No? Agencia de refugiados. Medical Aid. Podemos a Agilas de Hospitales. Claro International. Y bueno. Aquí vamos a ver todo lo que son donaciones. Entonces. Bueno. De esta forma. Pues vamos a empezar. Ahora. Si ustedes. Van a querer enviar dinero. Van a ponerle en Salmoni. Y van a poder. Pues enviar. ¿No? Entonces. Aquí vamos a poner. Por ejemplo. En el United States Dollar. Y vamos a poner. Mil dólares. Entonces. Se envían. 920. Aquí vamos a poder. Por ejemplo. Ver. Pues el dólar. Cuanto. Pues. Cuanto está cobrando. Pues de fee. Lo que. Es nuestro banco. Y bueno. El fee que este. Te está cobrando. Pues lo que es. Guays. Y el total. De fees. Que tienes. ¿No? Son 6 dólares. Entonces. De mil dólares. La persona. Va a recibir. 993. Dólares. Entonces. Aquí también. Nos pone. El tipo de. Camino. Que te está tomando. La verdad. Es que. Está muy bien. Lo que te ofrece. Guays. Porque te ofrece. Una garantía. De 8 horas. Entonces. Ustedes. Van a poder. Tener. Esta garantía. De este tipo de cambio. Por 8 horas. Y la verdad. Es que. Es de los más altos. Porque. Si ustedes se van a Paypal. La verdad. Es mucho más bajo. Entonces. Bueno. Una vez que ya estén. Simplemente. Lo envían. Le ponen continuar. Y le ponen enviar. ¿No? Y bueno. Si quieren la misma moneda. Simplemente lo envían. Listo. Ok. Van a elegir. La persona que lo recibe. Aquí. Puede ser. Myself. Someone else. Obviamente. Pues cuando tengan. Alguien agregado. Ok. O pueden enviarlo. A una caridad. Entonces. Una vez que ya sepan. A quien. Simplemente. Lo van a seleccionar. Voy a ponerlo aquí. Y una vez que ya tengan. Seleccionado. El recipiente. En este caso. Pues no puedo poner. Ninguno. Vamos a ponerlo en review. Van a revisar. Que todo esté bien. Que la. Lo que van a enviar. La cantidad. Lo que van a recibir. Etcétera. Y. Después. Van a ponerlo en pay. Una vez que esté eso. Listo. Pues. La persona va a recibir. Sinneros. La verdad. Es súper rápido. No se tarda más de cinco minutos. Y es muy. Muy. Muy fácil. Entonces. Si necesitan. No se vio. Da igual. Pueden ponerlo en help. Para soporte técnico. O soporte de wise. Entonces. Bueno. Vamos a cerrar aquí. De esta forma. Vamos a poder enviar dinero. En lo que es wise. De una manera. Muy. Muy fácil. Y la verdad. Wise. Es de las plataformas. Que tienen el tipo. De cambio. Más alto. Entonces. Yo. Lo recomiendo muchísimo. Y bueno. Chicos. Pues espero que les haya ayudado. De este pequeño video. Si necesitan. Nos ayuda. Pueden dejarlo aquí. En los comentarios. Y si quieren más videos como este. Síganos en nuestra cuenta. De YouTube. Ocup. Y si...